Bueno, José Sartori todo sucio pero altamente feliz, nueva edición, quinta, contemos un poco las sensaciones ya terminando a poco el evento. Sí, la verdad que contento, la verdad es un orgullo lo que hemos logrado, todos lo hicimos con el corazón, empezamos en Corral de Busto y bueno, la hemos llevado y con idea de llevarla a muchos lugares, feliz de que haya mucha gente. Bien, ¿te disfrutó realmente? Porque los obstáculos los hiciste vos y fueron los más difíciles quizás del país. Sí, hemos trabajado mucho, los obstáculos, hay muchos obstáculos que los he hecho yo, las bolas atrás, la verdad, haciendo balde mezcla para poder llegar, pero sí, contento, siempre contento de lo que estamos logrando. Impresionante la cantidad de gente, ya superaste los mil inscriptores. Sí, hay mil doscientos inscriptos, la verdad que sigue creciendo, es un evento que sigue creciendo, mucha gente nos ha consultado, que quiere llevarla a distintos lugares. Entonces, bueno, sí ven las conexiones, mucha gente que conocemos nueva. José, importante, entregando también cupos al campeonato mundial, ¿no? Eso es fundamental. Claro, nosotros, bueno, logramos que sea clasificatoria para el mundial, eso lo hicimos, bueno, en época de pandemia, que se pudo trabajar de otro modo, tipo de escritorio, y bueno, hicimos toda esa gestión en la pandemia y bueno, lo pudimos lograr. Ahora se viene Villa Ciudad del Parque en Córdoba. Está el 21 de noviembre en Villa Ciudad del Parque, está ahí enfrente de Rearte, es un lugar, es otro circuito, diferente, mucho más plano, mucho más rápido. Es un camping, el camping Pircas, el lugar es impresionante, y bueno, va a haber todo esto, pero siempre hay cosas nuevas. Tere, son muy visionarios para todas tus cosas. ¿Qué se viene para Brota al Rey ahora, 20, 21, lo que charlamos en la radio? Yo tengo idea de largar una fecha, muchas fechas para el año que viene, el objetivo mío es hacer cuatro en el año, ya hay tres que ya han confirmado, y bueno, estoy trabajando para poder seguir ampliando el OCR, sumando gente de a poquito. José, ¿por qué crees que la gente se anote y sigue Brota al Rey? ¿Cuáles son las razones del éxito? Los hago con el corazón, que me tenés mucha pila. Dejo todo, lo sentí en la sangre, no a esto, aparte de organizar también competís, y eso es muy importante porque es una pasión tuya. Sí, yo compito la otra porque esta no la puedo hacer, perdón, estoy emocionado. No, no pasa nada, te entiendo. Bueno, cerrando amigo, agradecierte como siempre, ya vamos a compartir las notas en redes, algún saludo a lo que quieras decir. No, la verdad que agradecido a toda esta persona, a mi familia que me apoya, tengo muchísimos amigos acá, y quiero seguir teniendo. Gracias, amigo. Gracias.